Rumba Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Viendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Y pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No se falta, falta, eso no va Lo que, lo que, lo que se fue No se falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos De vernos nos olvidamos De vernos nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No se falta, falta, solo, lo que, lo que, lo que se fue No se falta, falta, no me dijeron que No hay mal que por bien nos venga, ¿no? Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de placer Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Pediendo no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Eso no Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta No, por eso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo 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 ¡Suscríbete al canal!